Buenas noches a todos. Vamos a proceder al sorteo que todos los que compraron nuestro bingo estaban esperando, o sea el sorteo extra contado. Entonces vamos a proceder a colocar primero las tarjetas que corresponden a los números que ya están pagos. O sea que vendrían a ser estas. Está bien ahora. Es fácil mezclar esto. No, si les dije busquen la otra banda. No, 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 no. Eva Abril con el número 395 del libro. Lorenzo Bessone, 889. Bueno, la señora Eva Abril, entonces, se ha hecho acreedora a una motor ronfer de 200 centímetros cúbicos que puede pasar a retirar la orden. Bien, ahora esperá, agafotá a Agafotá Agafaril, que ahora vamos a poner a todos los que tengan la cuota del día. Claro, claro, exacto. Colócalos ahí. Carola Albrecht y hermanos, primero de mayo, 121, con el número 397. Muy bien, la señora Carola Albrecht puede también pasar a retirar el lunes el premio por acá, por el cuarto. ¿Cuál es el premio? El premio es un freezer, un freezer gafa, que va a estar a su disposición acá de Maites, así que cuando ella quiera retirarlo puede pasar por acá a buscar la orden, que está a su disposición. Y ahora van a seguir los sorteos hasta marzo, que va a estar el sorteo final del bingo, donde están realmente los premios que le importan a todos, las muertes y el amor. Así que bueno, de cualquier manera, el que no lo haya comprado hasta ahora, todavía puede comprarlo si quiere, así que estamos a disposición de todos. Nada más que eso, gracias. Gracias.